Con la nominación, obviamente, a este premio, siendo pelotero lo quieres tener y siendo latino con mucha más razón. ¿Cuál premio? El premio. Oh, el premio, no, para nosotros yo pienso que es un orgullo, el solo ser dominado para ese prestigioso premio y, bueno, nunca he tenido la oportunidad de ganarlo, pero pienso que hacemos un buen trabajo con la fundación de Miguel Cabrera y todos los que nos apoyan y trabajan en esa fundación y, bueno, tratamos de llegar a la mayor gente posible que podamos tocar y, lo posible, al alcance de nosotros, ayudar lo más que podemos. Cuando se trabaja con la comunidad, se hace por el trabajo de la comunidad, como lo haces tú con los niños en Venezuela y toda la cosa, no por el premio en sí, pero si llega el premio, pues no se desprecia tampoco, ¿no? Eh, claro, claro. Este, es algo como que, como siempre lo he dicho, no es algo que lo hacemos porque nos obligan, sino porque nos nace y es algo que nos llene mucho orgullo. El, sacaste el home run 500, dijiste después de sacar ese home run 500 que la próxima meta tuya sería ese, ese hit 3000, sigue cerca y dijiste que es uno de los que quieres tener. Sí, sí, así como lo dijiste, este, es una gran meta que me lo he propuesto durante toda mi carrera y, bueno, esperemos que corra con buena salud y podemos, este, cumplir esa meta, si no este año, el año que viene. ¿Por qué prefieres ese de 3000 y que por encima del de 500? O sea, lo, lo dijiste en, en esa rueda de prensa, o sea, el de 500 es importante, pero el de 3000 como que me gustaría tenerlo más. Al menos así lo entendimos. Ok, gracias. Miguel Luna, en este momento Vladimir Guerrero Jr. está peleando la triple corona cerca con los honrones y las impulsas y también el averaje y el último en ganar ese premio fuiste tú y sabes lo que, lo que eso representa y lo que cuesta. ¿Qué puedes decir de lo que está haciendo Vladimir y cómo verías si, si lo gana? Bueno, yo pienso que es impresionante lo que está haciendo, este, es algo que lo pone en una élite, este, de jugadores que ya están en el mejor de la fama y, y bueno, este, no quisiera estar en los zapatos de él porque es una presión que se vive al diario de que sí o no lo vas a ganar y todo eso, pero tiene un gran chance y tiene una gran oportunidad y yo pienso que sí lo va a lograr y, y bueno, yo como latino, como, este, hermano del papá que jugué contra él, nos llamó muy bien y lo conozco de pequeño, me gustaría que, que lograba esa esaña este año. ¿Recuerdas aquel 2012 con Curtis Granderson? Prácticamente pisándote los talones, sobre todo en el renglón de los honrones, Miguel. Bueno, fue un día muy difícil porque ese día él tiró tres honrones y, y bueno, este, era como que, wow, lo va a tirar al cuarto y corrimos con la sorpresa que Girardi lo sacó de la, y no, él también se salió de, de ese juego y, y bueno, este, pudimos lograr con esa hazaña, pero fue algo como un poquito de, de pánico, de como que ir a tirar al cuarto honrón en el cuarto turno, pero, este, decidieron sacarlo del juego y, bueno, gracias a Dios pude ganar esa triplona. ¿Cómo ves a Salvador Pérez, 45 honrones como catcher? Hoy llegó a esa cifra empatando con una leyenda como Johnny Bench. No, increíble, yo pienso que, o sea, va a estar teniendo, está teniendo tremendo años, este, un algo que nos lleva mucho orgullo nosotros todos los venezolanos, latinos y, bueno, esperemos es que dé cinco más para poder llegar a los 50, que es una cifra bastante respetada para todos nosotros. Miguel, comenzaste hace muchísimo tiempo, tenías 20 años y, y comenzaste dando cuadrangular, y sin presión alguna. Ha pasado mucho tiempo, pero ¿cómo puedes resumir así si volteas y dices, wow, ya estoy en 500 honrones, hablando de 3.000, 3.000 hits, y, y toda esa carrera, pero si la pudieras resumir así en, en pocas palabras. Algo increíble, algo que, este, nunca pensé que lo iba a hacer, este, siempre el amor por este juego ha sido de que vaya a jugar, da todo por el todo y que al final del partido podamos ganar. Yo pienso que eso es lo que me ha mantenido aquí, el deseo de siempre ganar, el deseo de competir en el terreno de juego, y, bueno, este, darle las gracias a Dios por esta cifra, y, bueno, esperemos que podamos dar más honrones. Miguel, a medida que has estado obteniendo cifras, has estado dejando atrás a leyendas del béisbol, incluso jugadores del siglo XIX, que hicieron unas carreras impresionantes. ¿Has visto a esas leyendas? ¿Has estado consciente de quiénes son esos que has ido pasando? Sí, este, incluso nos hemos puesto a estudiar todos esos jugadores, este, todo lo que han hecho, su trayectoria, y yo pienso que es algo muy bonito lo que estamos pasando ahorita, y, y bueno, este, como le digo, siempre lo doy las gracias a Dios y que siempre me saludo para seguir en el terreno de juego y poder terminar mi carrera, este, con buen pie y poniendo el nombre de Venezuela bien alto. Miguel, siempre dicen que no es llegar, es mantenerse. ¿Cuál es ese consejo que da un hombre como Miguel Cabrera, luego de todo lo que has hecho? Para esos jóvenes que te siguen, para los venezolanos que sueñan con ser Miguel Cabrera, ¿qué les dirías? Bueno, es que, primero y principal, cuando ellos me vean, es que si yo pude, ellos pueden también, ¿me entiendes? Solo tiene que ser un trabajo constante a diario, independientemente de donde estás, arriba o abajo, pero yo pienso que lo único que nosotros podemos controlar es el trabajo duro que nosotros podemos hacer en el terreno de juego, y, y bueno, es que nunca, este, una frase muy bonita de los americanos es que no tomen nada por, por, de gratis, ¿me entiendes? Es algo como que, este, si estás aquí, aprovéchalo, disfrútalo y anda y haz tu trabajo. Miguel, en el mes de la herencia hispana, se celebra en todos los Estados Unidos, la MLB lo comienza con esto de Roberto Clemente, el día importante, pero para ti que eres hispano y eres ejemplo de todos esos niños hispanos en los Estados Unidos, ¿cuál es ese mensaje para todos ellos? Este, bueno, que todo se puede, tú me entiendes, con trabajo, con dedicación, con disciplina, este, nosotros podemos lograr las cosas, y, bueno, aquí en Estados Unidos tenemos una gran oportunidad, este, lamentablemente no estamos en el país que nosotros queremos estar, pero, bueno, tenemos que seguir adelante y poner el nombre de Latinoamérica y Venezuela bien alto. Miguel, si tuviese la oportunidad de hablar con él o tenerlo de frente, ¿qué le diría o qué le preguntar? Uy, esa pregunta es muy difícil. ¿Qué no le diría, tú me entiendes? Este, no, ahí ya se pueden hablar en muchas preguntas, y, este, sería un honor grande para uno, este, tener ese privilegio de poder hablar con él, pero, son cosas que pasan en la vida, pero, bueno, seguimos adelante. ¿Cómo te sentiste ayer usando su número 21? Bueno, a ser sincero, cuando me puse la camisa, este, no, no le presté mucha atención, pero, este, sí me llamó mucho la atención cuando un fanático me dijo que por qué estaba usando ese número, pero, me gritaron desde la tribuna, y volteé y dije, guau, este, para nosotros es un orgullo utilizar este número porque fue Roberto Clemente, un señor admirable que no solamente dejó todo en el terreno de juego, sino hizo todo lo posible porque lo ayudaba a muchas personas, y, bueno, y, su muerto, su tragedia, fue así, tratando de ayudar a gente en Nicaragua, ¿no fue? Sí, señor admirable. En Nicaragua, y, y, bueno, eso fue algo como terrible, no solamente para su familia, sino para toda la familia de béisbol. ¿Crees que tiene sentido que así como el 42 está retirado en todos los equipos, también se retira el 21 para rendir homenaje a Clemente? Seguro que sí, yo pienso que vamos por un buen camino, este, ya teniendo un día para él, dedicándosela, hay una buena campaña en Pittsburgh, este, yo sí quisiera que todo el mundo que ame el béisbol, o que están aquí en los Estados Unidos, puedan visitar el museo de Roberto Clemente allá en Pittsburgh, que visiten esa ciudad, que es una ciudad muy tradicional en el béisbol, en el deporte, y, bueno, que se lleven esa experiencia que es muy bonita.